Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, bésame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suave, suave, pequeña, suave, 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 ella te va a caer Suave, suave, suave Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que metan tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Kiss me softly, all that I need One, two, three, four, five To the rhythm of the rhyme of pro-cho Chance that we give up is cause I told you all These routines like 1983 This is a little reminder A little message from D-N-G Hey, hey Fight for days, we'll amaze the face All that the chance is dead, for the dance to the rain Got no right, the man, the master plan No, the rambler jam Rambler jam Got dance Fancy winds, cracking endless hands To a frenzy lens, you learn it to a sense J-Lose today, this is what I say Get your hands off it I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, besame otra vez Suave, besame otra vez Quiero sentir tus labios Suave, besando otra vez Suave, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otra vez Suave, besame otra vez Suave, besame otra vez I will make you happy and scream I will kiss you soft and sweet I will do whatever you need I will kiss you all night long Suave, besame, besame Kiss me softly Before your love Kiss me baby one more time Hey, 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 hey Gracias por ver el video.